Macabeos 1. 1 A los hermanos judíos que viven en Egipto, les saludan sus hermanos judíos que están en Jerusalén y en la región de Judea, deseándoles una paz dichosa. 2 Que Dios os llene de bienes y recuerde su alianza con Abraham, Isaac y Jacob, sus fieles servidores. 3 Que a todos os dé corazón para adorarle y cumplir su voluntad con corazón grande y ánimo generoso. 4 Que abra vuestro corazón a su ley y a sus preceptos y os otorgue la paz. 5 Que escuche vuestras súplicas, se reconcilie con vosotros y no os abandone en tiempo de desgracia. 6 Esto es lo que estamos ahora pidiendo por vosotros. 7 Ya el año 169, en el reinado de Demetrio, nosotros, los judíos, os escribimos así, en lo más grave de la tribulación que ha caído sobre nosotros en estos años, desde que Jasón y sus partidarios traicionaron la tierra santa y el reino. 8 Incendiaron el portón del templo y derramaron sangre inocente, suplicamos al Señor y hemos sido escuchados. Hemos ofrecido un sacrificio con flor de harina, hemos encendido las lámparas y presentado los panes. 9 También ahora os escribimos para que celebréis la fiesta de las tiendas en el mes de Kisleu. Es el año 188. 10 Los que están en Jerusalén y en Judea, los ancianos y judás saludan y desean prosperidad a Aristóbulo, preceptor del rey Ptolomeo, del linaje de los sacerdotes ungidos, y a los judíos que están en Egipto. 11 Salvados por Dios de grandes peligros, le damos vendidas gracias, como a quien nos ha guiado en la batalla contra el rey. 12 Ya que él ha arrojado fuera a los que combatían contra la ciudad santa. 13 Pues, cuando llegó a Persia su jefe acompañado de un ejército, al parecer invencible, fueron desbaratados en el templo de Nánea, gracias al engaño tramado por los sacerdotes de Nánea. 14 Antíoco, y con él sus amigos, llegaron a aquel lugar como tratando de desposarse con la diosa, con objeto de apoderarse, a título de dote, de abundantes riquezas. 15 Una vez que los sacerdotes del templo de Nánea las hubieron expuesto y que él se hubo presentado con unas pocas personas en el recinto sagrado, cerraron el templo en cuanto entró a Antíoco. 16 Abrieron la puerta secreta del techo y a pedradas aplastaron al jefe, le descuartizaron, y cortándole la cabeza, la arrojaron a los que estaban fuera. 17 En todo sea bendito nuestro Dios que ha entregado los indios, a la muerte. 18 A punto de celebrar en el 25 de Kisleu la purificación del templo, nos ha parecido conveniente informaros, para que también vosotros la celebréis como la fiesta de las tiendas y del fuego aparecido cuando ofreció sacrificios Neemías, el que construyó el templo y el altar. 19 Pues, cuando nuestros padres fueron llevados a Persia, los sacerdotes piadosos de entonces, habiendo tomado fuego del altar, lo escondieron secretamente en una concavidad semejante a un pozo seco, en el que tan aseguro lo dejaron, que el lugar quedó ignorado de todos. 20 Pasados muchos años, cuando a Dios le plugó, Neemías, enviado por el rey de Persia, mandó que buscaran el fuego los descendientes de los sacerdotes que lo habían escondido. 21 Pero como ellos informaron que en realidad no habían encontrado fuego, sino un líquido espeso, él les mandó que lo sacasen y trajesen. Cuando estuvo dispuesto el sacrificio, Neemías mandó a los sacerdotes que rociaran con aquel líquido la leña y lo que había colocado sobre ella. 22 Cumplí de la orden, y pasado algún tiempo, el sol que antes estaba nubiado volvió a brillar, y se encendió una llama tan grande que todos quedaron maravillados. 23 Mientras se consumía el sacrificio, los sacerdotes hacían oración. Todos los sacerdotes con Jonatán que comenzaba, y los demás, como Neemías, respondían. 24 La oración era la siguiente. Señor, Señor Dios, creador de todo, temible y fuerte, justo y misericordioso, tú, rey único y bueno. 25 Tú, sólo generoso, sólo justo, todopoderoso y eterno, que salvas a Israel de todo mal, que elegiste a nuestros padres y los santificaste. 26 Acepta el sacrificio por todo tu pueblo Israel, guarda tu heredad y santifícala. 27 Reúne a los nuestros dispersos, da libertad a los que están esclavizados entre las naciones, vuelve tus ojos a los despreciados y abominados, y conozcan los gentiles que tú eres nuestro Dios. 28 Aflige a los que tiranizan y ultrajan con arrogancia. 29 Planta a tu pueblo en tu lugar santo, como dijo Moisés 30 Los sacerdotes almudiaban los himnos. 31 Cuando fue consumido el sacrificio, Neemías mandó derramar el líquido sobrante sobre unas grandes piedras. 32 Hecho esto, se encendió una llamarada que quedó absorbida por el mayor resplandor que brillaba en el altar. 33 Cuando el hecho se divulgó y se refirió al rey de los persas que en el lugar donde los sacerdotes deportados habían escondido el fuego, había aparecido aquel líquido con el que habían santificado las ofrendas del sacrificio Neemías y sus compañeros. 34 El rey después de verificar tal hecho mandó alzar una cerca siendo sagrado el lugar. 35 El rey recogía grandes sumas y las repartía a quienes quería hacer favores. 36 Neemías y sus compañeros llamaron a ese líquido neftar, que significa purificación, pero la mayoría lo llaman nafta.